Muy buenas noches, pueblo hondureño. Yo soy la doctora Sonia Reyes y el día de hoy vengo a compartir con ustedes la situación actual de coronavirus en nuestro país. Recordarles que el gobierno de la república ha puesto a su disposición las brigadas contra el COVID. Está con el propósito de llegar hasta la puerta de su casa, llevarle una atención médica oportuna, evitar que usted tenga que desplazarse y nosotros podamos evitar que su salud se deteriore, que se complique y evitar que se pueda morir. Muchísimas gracias por esta iniciativa y les queremos informar que las brigadas contra el COVID-19 para el día de mañana 30 de julio del 2020 estarán visitando las siguientes colonias en el distrito central. Colonia Villafranca, sector 1 y 4. Colonia Nueva Capital. Residencial Villa Los Laureles. También Colonia La Cabaña. Colonia El Edén. Colonia José Simón Ascona. También visitarán la Colonia Santa Rosa Nueva y también la Colonia Brisas del Picacho. Mañana las brigadas contra el COVID tocarán las puertas en Cortés también. En Santa Cruz, en El Tigre y en la sala de triaje Santa Cruz. En Potrerillos, en Suyapa y en Cabañas. En San Francisco, Barrio Las Brisas y San Francisco. En Choloma, Los Castaños. En Omoa visitarán Barrio La Playa. En San Manuel estarán en La Democracia y en Guadalupe. En La Lima, en Colonia Planeta. En Villanueva pasarán por la colonia Jardines y Dos Caminos. Por favor, abramos las puertas a las brigadas contra el COVID-19. Hoy, 29 de julio del 2020, el Laboratorio Nacional de Virología ha procesado un total de 1,359 pruebas de PCR para diagnóstico de COVID-19. De estas, 484 dieron un resultado positivo y 875 un resultado negativo. La distribución a nivel nacional de estos 484 casos está de la siguiente manera. 230 en el Departamento de Cortés, 43 en Olancho, 41 en El Paraíso, 53 en Francisco Morazán, 25 en Choloteca, 22 en Colón, 14 en Valle, 13 en Islas de la Bahía, 11 en Comayagua, 11 en Intibucá y el resto a nivel nacional. Lamentamos profundamente tener que confirmar fallecimientos por esta enfermedad. En nuestro país, hoy, en Francisco Morazán, confirmamos 23 fallecimientos. En El Paraíso, 6. Cortés, 5. Igual que en Comayagua, también 5. En Colón, 1. En Choloteca, 2. En Islas de la Bahía, 2. Y en Olancho, 1. La situación de los pacientes hospitalizados a nivel nacional está de la siguiente manera. 1,470. De estos, tenemos 1,088 en condiciones estables. En condiciones graves, tenemos 328, menos que ayer. Esa es una muy buena noticia. En la unidad de cuidados intensivos, tenemos 54, también menos que ayer. Me complace confirmar que hoy podemos declarar 178 nuevos compatriotas que se han recuperado por el COVID-19. De estos, 89 pertenecen a Cortés, 26 a Francisco Morazán, 12 a Olancho, 14 a Valle, 9 a Choloteca y el resto a nivel nacional. Hoy, 29 de julio del 2020, tenemos 484 nuevos casos, lo que suman durante toda la pandemia un total de 40,944 casos y un total de 1,259 fallecidos. Y hoy, tenemos 5,281 recuperados en total. La situación de pacientes en Honduras queda de la siguiente manera. Un total de casos de 40,944. De estos, se encuentran en una situación activa 34,404. Ya están recuperados 5,281. Y lamentablemente, han fallecido 1,259. Esto nos da una tasa de letalidad como país de un 3.07%. Por favor, pueblo hondureño, ahora que estamos en una fase 1 de una reactivación inteligente, siempre todos con mascarilla. Y porque esté abierto no es necesario que salgamos. Por favor, salga si realmente lo necesita. Y cumplamos todas las medidas de bioseguridad, recordando que en este momento, el rumbo de la pandemia está en las manos de cada uno de nosotros. Si sabemos cumplir las medidas de bioseguridad, comenzando con el distanciamiento social, de 1,5 a 2 metros entre cada persona, en que no hay que compartir por ningún motivo nuestros alimentos, nuestras bebidas, nuestros lápices, nuestros utensilios personales. Tenemos que usar todo el tiempo mascarillas. Esa es la mejor manera de mostrar amor propio y amor a los demás. Porque eso reduce el contagio de una manera drástica. También estemos atentos de los síntomas que presentan las personas que nos rodean. Para poder llevarlas a tiempo a una atención médica y evitar que se complique su salud. Pero sobre todo, los invito a que no se automediquen. Porque hay muchos peligros de automedicarse, empezando por la intoxicación. Porque ustedes pueden tomar una dosis que no corresponde. Pueden agravar la presencia de otras enfermedades que ustedes ya tienen. Esos medicamentos pueden estar contraindicados para usted. Así que el tratamiento maíz es solo para pacientes diagnosticados con COVID-19 bajo prescripción de un médico. Por favor, no se automediquen. Recuerde que tenemos a su disposición el servicio del 911. Donde usted puede llamar y hay un grupo de médicos que lo va a atender y lo va a guiar con las instrucciones necesarias durante esta pandemia. Abramos las puertas para atender a las brigadas contra el COVID-19. Y recuerden ser solidarios con cada persona que está trabajando por nosotros y nuestras familias en esta pandemia. Y seamos empáticos y solidarios con cada paciente que está sufriendo esta enfermedad. Muchas gracias por todo y que Dios bendiga Honduras.